Yo me dio respeto pero no me olvido Desde el tratamiento yo lo siento Me molesta todo lo que ronlo Me molesta todo lo que yo me hizo Todo lo que yo me lo perdí Quiero ver el que te ofendió Realizo a la mano pa' de ir Pa' que siga un accidente y no volví En la vida llevo aquí Son malas hijas que me persiguen Los tiempos están cambiando Y nosotros también La cabeza que son Mirándome Me olvido ni perdona Lo que hiciste ayer A la vida que me persiguen 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 A la vida que me persiguen